Ana Guevara, titular de la CONADE y responsable que los deportistas mexicanos no tengan recursos suficientes, explotó ante los medios de comunicación por difamaciones en su contra, ahora tirándose contra los medios, prensa y sociedad en general, diciendo que entre más la chingan, más crece, asegurando que no existe ninguna averiguación o investigación dentro de la Fiscalía, así como tampoco ningún expediente abierto. Desde que está pasando TV pensamos que sí debería abrirse un expediente, ¿no? Por otro lado comentó que México tuvo una cosecha decente, pero fuera de lo que esperaban, asegurando que hay resultados que, palabras de Ana Gabriela Guevara, no nos agradan, no nos convencen. ¡Ay, Ana Gabriela! ¿Quién le explica que en gran parte es por su falta de responsabilidad y quedarse con tanto dinero que le pertenecían a los atletas? Y si la investigamos, además recordemos que Ana Gabriela Guevara no viajó como parte de la delegación mexicana ni estuvo hospedada en la Villa Olímpica, sino que estuvo en un hotel de lujo, y todo fue cubierto con dinero del erario público. Y cuando fue cuestionada, solo dijo que hay cosas más importantes de qué hablar. Y como cereza del pastel, mientras ella viajaba de lujo con Air France, todos los atletas mexicanos viajaron en convenio con Aeroméxico en clase turista. ¿Qué pensás al respecto? Deja tu comentario y seguinos en Que Está Pasando TV.